Y ahora en 2014 y con esta gran política del presidente Enrique Peña Nieto, con la consolidación del programa especial para la seguridad en la comarca lagunera, llevamos a una reducción del 44%, de tal manera que ya se ha dicho por parte del secretario Osorio Chong, Durango ya no está afortunadamente dentro del mapa de esta situación de sucesos por parte de la delincuencia organizada y ustedes lo pueden ver, estos datos sobre todo se dan por las incidencias en la comarca lagunera porque afortunadamente aquí en la capital y en la mayoría de los municipios tenemos ya prácticamente tres años y medio sin que se den este tipo de situaciones y que en un momento dado es parte del gran esfuerzo que se ha hecho como sociedad y gobierno. Pero también hay que decirlo, con este gran trabajo que está realizando por parte de todo el operativo especial de la laguna, con la reducción que llevamos ya de un 44% en estos primeros cinco meses de 2014, pues tenemos una tendencia muy favorable y esperamos seguir trabajando para que así sea, ahora con la gran coordinación del general Castroera. ¡Gracias!